Para mí, este gobierno tuvo que remar, por ejemplo, antes de que asumiera en la campaña electoral que era un gobierno que venía a gobernar solamente para los ricos y que iba a sacar todos los programas sociales. Eso se hacía terrorismo en el barrio, en los barrios, con la militancia que decía. Nada de eso pasó, porque la realidad es que... Vio más planes sociales, el tema es que no hubo empleo. No hubo posibilidad de crear trabajo y fundamentalmente en los últimos dos años, digamos, ¿no? Porque en el comienzo se había generado expectativas con relación a la posibilidad de creación de empleo que no se dio. Claramente, no solo que lo mantuvieron, sino que lo aumentaron, pero eso habla de lo que pasó con las pymes y con el trabajo y no se pudo dar empleo. Y creo que hubo mucha gente en la calle.